muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en marvel batalla de superhéroes y vengo muy feliz muy feliz a compartirles por aquí mi logro que bueno en este caso no es mi logro es nuestro logro porque llegamos a oro 3 aquí en la alianza y eso pues es bastante genial porque nunca pensamos llegar a oro 3 y pues yo creo que está bastante bien gracias a todo el apoyo a todo el este el trabajo de los oficiales que bueno son unos cracks son los mejores del mundo y pues también a los miembros de la alianza que han estado muy activos y de hecho pues también tuvimos bastante suerte porque la última guerra que ganamos todavía nos contó y pues gracias a esa guerra subimos a oro 3 porque seguíamos en plata 1 cómo se quedan seguimos en plata 1 pero después cuando vi que ganamos esa guerra dije es idea mía gente o subimos a oro 3 y pues todos se dieron cuenta y si estábamos en oro 3 y déjense los demuestro porque la verdad estoy muy feliz y pues se los vuelvo a decir muchas gracias a todos los este cómo se llama oficiales que tengo por aquí que la verdad son los mejores del mundo este gracias a ellos logramos quedar en oro 3 esta temporada a ver aquí de hecho aquí es donde se ve aquí podemos verlo temporada recompensas de temporada donde se ve esto a ver dónde veo ver clasificación no bueno bueno ahí está los cracks latinos tenemos 3 millones estamos en oro 3 apenitas casi casi ahí ahí con 1467 puntos y bueno pues nos llevamos una recompensa bastante genial de hecho pues dónde estamos nosotros bueno bueno casi casi no entrábamos verdad si miren cuántas alianzas hay aquí en el juego hay mucha gente jugando este juego al parecer y pues nosotros tenemos que estar por aquí ahí está nuestra alianza de hecho no somos la última alianza también hay otras más así que bueno y aquí ya empiezan a bajar a plata o sea que nosotros apenitas y alcanzamos a entrar a oro 3 con 1500 es con lo que se entraba a oro 3 al parecer y pues las recompensas son bastante jugosas y pues se las quería mostrar no bueno cambia un poquito de oro 3 obviamente a a plata 1 y pues venga vamos a ver aquí tenemos las recompensas tengo mis premios guardaditos y de hecho pues todavía ni siquiera he reclamado esto de la guerra de la última guerra de alianza que jugamos así que venga los reclamo aquí reclamo esta otra cosita reclamamos también esto aliados con clase venga también esto ahí está y por aquí tenemos la recompensa de la temporada 4 que sería en este caso 1500 esquirlas de 5 estrellas 1000 esquirlas de 4 estrellas un cristalito de estos que son los más chetados aquí en el juego creo yo porque este es el cristal de temporada los cristales de temporada son geniales y también 31 de estos cristales de catalizador de clase de 4 estrellas que voy a guardar para la siguiente semana y ya tengo bastantes porque unos los gané también en la misión de sangre y veneno así que creo que ya tengo muchísimos y también tengo estos de catalizador básico creo que se va a crear uno sí porque me dan 32 mil 400 por oro 3 bueno están chetados los premios o no gente así que bueno sinceramente estoy muy feliz muchas gracias a todos mis compañeros de alianza a todos los que hicieron posible este este gran logro no sé me siento que estoy ganando un oscar por aquí y se acaba de crear otro catalizador básico no que bueno catalizadores tengo de sobra como pueden ver tengo bastantes de estos catalizadores y yo creo que ya es hora de empezarlos a ocupar gente no creen venga pues hoy hoy mismo aparte de demostrarles aquí el premio de mi alianza también voy a subir un personaje y voy a subir a mi doctor octopus que también tiene ganas aquí de crecer de seguir evolucionando aquí en la familia y pues yo creo que vale la pena no venga vamos a hacerlo porque luego me arrepiento aquí tengo mis catalizadores básicos de cuatro estrellas tengo también catalizadores tecnológicos y mirenlo ya está esperando ahí con las manitas está bastante nervioso mi doctor octopus venga pues te ascendemos porque vas a servirnos verdad ahí está y ahorita le podríamos dar de comer todo lo que podamos y subirlo hasta su nivel máximo no hasta su nivel 35 por lo menos eso creo y pues ya después abriré los cristalitos que tengo por ahí voy a abrir mi cristal este de temporada o lo abro hoy el cristalito negro es que creo que no me toca nada que ahorita me pueda servir me van a servir pero a futuro si lo voy a guardar lo voy a guardar ahorita de recuerdo tal vez hasta la siguiente temporada lo habrá cuando ya sea yo más crack por aquí no lo sé rick venga y vamos a escoger todo el catalizador no todo el iso tecnológico más bien dicho venga ahí está todo lo que podamos para darle de comer al doctor octopus que suba miren nada más cómo come este gordito por eso está tan gordito verdad y listo bueno tiene muy buenas animaciones eh me gustan sus animaciones que le pusieron así muy un poquito nerd y por acá reclamamos todo lo que podemos y todavía nos sobra eh 19 yo creo que si llega de sobra a nivel 35 porque tengo bastante iso gris por las misiones que me estoy pasando últimamente la supermisión de de sangre y veneno así que va a subir fácilmente venga aquí está reclamamos esto y estoy muy feliz todavía no me lo creo que hayamos quedado en oro 3 nunca hayamos llegado tan lejos y pues esperemos que siga así que siga así la alianza y bueno aunque ahorita unos compañeros que estaban aquí con nosotros pues ya se fueron a sus alianzas de donde venían solamente estuvieron aquí para apoyarnos un tiempo y pues ya se fueron de regreso así que no sé necesitamos gente potente gente chida que venga por aquí a ayudarnos a subir a lo más alto verdad porque ahorita comenzamos la temporada en oro 3 no o sea que nos van a tocar guerras muy difíciles creo yo así que igual y nos quedamos ahí toda la temporada no hacemos guerras no la verdad es que no no convienen si conviniera inclusive me lo pensaba eh no hacer guerra bueno a ver venga aquí estos catalizadores básicos lo voy a terminar de subir y ahorita volvemos no con la última tanda para que vean cómo subo a mi doctor octopus hasta el nivel 35 y bueno gente ya con esto por fin tengo a mi doctor octopus a nivel 35 y bueno tiene bastante potencia estoy viendo 3902 a ver con cuánto se queda al final se va a quedar con 3962 de potencia que tiene y ahora para subirlo a su siguiente rango que bueno primero antes que él quiero subir a mí obviamente a mí iron man infinity war pues solamente me hace falta un catalizador tecnológico solamente uno y ya tengo un personaje más chetado así que fue estoy súper feliz estoy muy contento en este juego y pues la verdad esto solamente me motiva a querer seguir jugándolo más y más y ahí vienen de las paletas en serio creo que voy a hacer un corte y voy a ir a comprarme un helado no la verdad es que no pero bueno vamos a probarlo de hecho aquí al doctor octopus vamos a probarlo un poquito a ver ahora cuánto quita y venga vamos allá y bueno miren nada más mi equipo con puros tecnológicos chetados tengo por aquí a mi doctor octopus tengo iron man infinity war también al duende verde macoto el tecnológico le llamaban porque me tocan puros personajes tecnológicos y son mis más fuertes así que bueno venga vamos a meternos por aquí esta misión que de hecho me la tengo que pasar así que pues matamos dos pájaros de un tiro y pues probamos un poquito al doctor octopus venga vamos allá de hecho esta misión este me la paso sin siquiera ver las ventajas del oponente porque si le suelo ganar así que no hay mucho problema por aquí la que me cuesta es la siguiente la que es difícil pero pues esa si está muy difícil para mí nada más espérense a que yo tenga mi iron man infinity war más chetado y esas misiones me las voy a pasar como si no fueran nada y aquí tenemos lajo que pasa ya ya se tardó en cargar bueno a ver qué pasa por aquí y por fin ya pudimos entrar aquí a esta misión y pues vamos a enfrentarnos a rocket raccoon otro tecnológico y pues vamos a destrozarlo con mi gordito aquí tenemos al buen doctor octopus que bueno tenemos lag se nota no nos deja no nos cargan aquí las imágenes y espero que me cargue bien esto espero no tener lag en el combate porque es lo único que me gusta de marvel batalla de superhéroes que rara vez tengo lag en los combates en algunas zonas si tengo lag por ejemplo girando los cristales últimamente kabam cambió esto y ahora da lag en esa parte pero en los combates me va fluido y ahí es donde más importa no ahí está mira nada más cómo ponemos este sonso y a ver si le puedo pegar ahí está con un golpe fuerte que lo destroza lo parte por la mitad al rocket raccoon y es lo mejor que tiene este viejito no con su golpe fuerte hace muchísimo daño y también lo de drena poderes y bloquea poderes que tiene también creo que es conforme más golpes le hagas si se te activa una una habilidad que tiene este viejito este doctor pues le cancela sus poderes y también pues es bastante genial no a ver siguiente combate contra magic contra mágica y vamos a echarle de nuevo a nuestro doctor octopus que bueno viene aquí intratable viene a demostrar porque es doctor porque es el doctor venga vamos a hacerle una una consulta magic vamos a hacerle una consulta magic a ver si se está portando bien esta chiquita a ver ahí está y bueno pues miren nada más a bueno este nodo me fascina porque no le puedo hacer daño de ninguna forma al oponente solamente con especiales ya me lo sé ya me ha tocado varias veces este nodo y pues voy a esperar a que se me cargue mi segundo poder para pues para hacerlo más en condiciones ahí está perfecto eso es lo que queríamos ahí está y tómala pum pum y de hecho creo que con el poder le quito mucho más eh bastante bien y bueno vimos de por ahí su segundo poder que está salvajísimo pero bueno pues es normal de hecho con el segundo poder como tienes tantas ventajas creo que quita más eso es lo que decía cuando lo leí y es sorprendente este doctor la verdad no sé por qué tardé tanto en subirlo de nivel si es súper divertido eh así que bueno vamos a enfrentarnos por aquí ahora a este doctor vudú que de hecho me di cuenta que el simbiote supremo no es el doctor vudú aunque yo creí que sí eh que era el doctor vudú hecho simbiote pero no es el doctor strange venga el doctor strange es el simbiote supremo y pues tiene más lógica no porque obviamente es más crack por lo menos a mí me cae súper mejor el doctor strange que el doctor vudú de hecho no he visto ningún cómic donde salga el doctor vudú si lo conozco si lo sé de nombre y más aquí jugando marvel batalla de superhéroes pero no lo conozco así como bueno esta historieta del doctor vudú está sorprendente pues no ahí está mira es que lo reventamos ya vieron y eso que ahí creo que no tenía tantos tantas cosas activadas y todavía no se muere como que tiene mucha no sé qué mucha resistencia no aguantó muy bien los golpes aquí de mi gordito y bueno yo creo que por aquí podríamos ir terminando este vídeo pero quiero terminar de pasarme esta zona aunque pues está tardando en cargarme esto no me gusta nada eh voy a tener que hacer varios cortes por aquí y pues en esta ocasión nos vamos a enfrentar a venom venom también está muy chetado últimamente ya todos lo aman ya todos quieren un venom y pues vamos a echarle aquí mi doctor octopus aunque tenemos desventaja eh pero aún así tengo fe en que podemos ganar se imaginan que ahorita me derrota venom podría pasar eh más de una vez me ha pasado que me derrotan personajes que no creo que me puedan derrotar y órale a tu casa macoto pero bueno esto es normal acabo de comenzar el juego prácticamente a jugarlo pero ya después voy a hacer un crack que bueno no me van ni a tocar aquí los oponentes ahí está dos tres cuatro no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa que veo al doctor octopus y lo veo como si estuviera bailando de hecho no sé de cómo me han quitado tanta vida no he visto pero me han quitado mucha vida y pues yo creo que lo estoy haciendo perfecto y ahorita me sale que ya tengo solamente casi casi la mitad de vida madre mía aquí me están timando eh con esto de los nodos aleatorios aleatorizados de hecho a veces me tocan hasta nodos beneficiosos que me dan regeneración de vida y varias cosas guapas pero en esta ocasión no en esta ocasión porque estoy grabando no me tocan de esos es que dicen macoto a ti no te hacen falta esos nodos a ti puros nodos malos porque vas a ganar de todas maneras verdad venga aquí de nuevo nos toca contra un personaje cósmico en este caso gela y pues vamos con mi gordito yo sé que él puede pasarse esta misión en medio porque bueno tampoco es que sea muy difícil así que venga yo sé que puedes gordito si perdemos te vendo se imaginan que hiciera una apuesta así creo que no se pueden vender los personajes de cinco estrellas pero si se pudiera y ahorita ya me hubiera metido en una muy grave no qué tal si pierdo con con alguno de estos que quedan y tendría que vender a mi doctor octopus ahí está vieron qué golpes mete ahí está a su casa gela ah pues no porque tiene esa cosa de indestructible uy 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 qué pasó ahí no sé por qué no puso guardia bueno tenía esa cosa de indestructible y me encantaría despertar a mi gela porque veo que es útil de hecho varios de ustedes me han dicho que la que la suba más porque me va a servir después para el laberinto y cosas así así que bueno lo voy a tener en cuenta y si se me duplica obviamente la voy a subir de nivel y bueno último combate y va a ser contra juggernaut juggernaut de 2227 a ver qué tan fuerte es a ver si se nos pone complicado de hecho tiene mucha vida como pueden ver así que bueno venga y tiene solamente un nodo un nodo aleatorio que tiene inmunidad a la hemorragia bueno está bastante fácil de hecho me dan ganas de girar los dados simplemente para ver si me tocan nodos más difíciles porque este está muy fácil de hecho casi siempre en el último combate me tocan un montón de ventajas para el oponente y a veces algunas ventajas para mí también pero ahora no ahora solamente uno bueno pues ni tan mal venga vamos a ganarle a juggernaut que es inmune uy es cierto que tiene imparable siempre se me olvida ahí está y digo bueno este tipo se deja pegar ya vieron con la armadura que tiene el doctor octopus no me hace nada bueno es genial el doctor está intratable venga le voy a pegar con un especial y casi casi le gano aunque con eso se resetean mis habilidades no bueno no lo note y pues ganamos bastante fácil esta zona tal vez tenía que haberme metido a la otra para que vieran combates más difíciles pero bueno es que queríamos que mi doctor octopus se luciera y se lució como todo un crack se pasó esta zona y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y bueno a ver vamos a ver mis recompensas y ya está ahí lo terminamos qué bueno las recompensas no son nada del otro mundo son simplemente unas cuantas cositas y esto qué es esto siempre lo han dado bueno pues ni tan mal nos dan cristal singular de tres estrellas y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!